¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa que ya existe en un mercado que ya existe y que está más o menos en un grado de madurez indeterminado? No es preciso que esté alcanzando la curva de crecimiento, pero no debería parar nunca de mirar cuáles son las tendencias que están en el mercado y que pueden alumbrar o peligros que van a hacer que la empresa quede desbancada de ese mercado, que hoy parece estable, pero dentro de unos meses o años no lo sabemos. Y sobre todo que busque dónde puede haber oportunidades para, aprovechando hacia dónde va a conducir esa tendencia, utilizar las cosas que sabe hacer, ha aprendido a hacer y es capaz de hacer. La gran ventaja del Lean Startup es precisamente que, aunque nace para ayudar a las empresas que empiezan porque los sistemas tradicionales de gestión quizá no sean adecuados porque le vienen grandes, no tiene un mercado conocido al que atacar, ni tampoco tiene un histórico de experiencia en el mercado sobre el que basar su investigación, y evidentemente para estas empresas hay que crear un proceso, una forma de pensar nueva. Esta forma nueva de gestionar es el Lean Startup, pero ¿eso significa que solo sirve para las empresas que nacen como me preguntas? Radicalmente no. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que esté hoy en un mercado actual, estable, incluso con futuro, puede ocurrir que una circunstancia o la entrada de competencia, cualquier problema a nivel internacional, una crisis, cambie radicalmente las reglas de juego. Las tendencias que ocurren en el mercado, algunas son fruto de los datos macroeconómicos y otras son fruto simplemente de los cambios de hábitos de los consumidores. Luego, mantenerse al día en esas tendencias puede dar la oportunidad de empezar dentro de la empresa una nueva forma de hacer las cosas. Para esa nueva forma de hacer las cosas, la metodología Lean Startup es fundamental y es un gran apoyo porque no es hacer las cosas como se venían haciendo habitualmente. Luego, sí, es perfectamente utilizable y además recomendable. Lo primero es tomar conciencia de si lo que está haciendo de no mirar al mercado y no mirar la evolución que toma el entorno es correcta o le va a ocasionar problemas. Y si le va a ocasionar problemas, que no se quede parada, que busque, que se esfuerce en ver por dónde pueden ir los tiros y cuáles de esas oportunidades que pueden surgir, casa con lo que ella puede y sabe hacer aprovechando los recursos que tiene actualmente. Y si no es así, que vaya pensando en cómo puede, con el menor coste posible, trasladar su actividad, su producto, su modelo de negocio hacia otra fórmula nueva. Porque al final, más pronto o más tarde, los mercados cambian. Si nos cogen o si cogen a las empresas sabiendo que eso va a ser así, pueden maniobrar y mantenerse. Si las pillan fuera de juego, lo más normal y lamentablemente tenemos muchos ejemplos en esta provincia, es que acaben quedando fuera del mercado. Gracias por ver el video.